Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya pesamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y todo ya mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiende, el mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí, todo ya mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene, hago música que entretiende Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para pena comienza Se cansa, se cansa, mas sherry, la 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 Francia, Colombia, me gusta, y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente, eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, esto es tropado y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me suena mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? Say ye 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 Un, dos, tres, vamos Si nos guinan y ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando y Y seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando y rompiendo y yo sí Y seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me suena mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? Say ye 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 Un, dos, tres, vamos ¡Suscríbete al canal!